Hola, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Hoy voy a presentar a los expositores que tenemos hoy, grandes personas. Va a empezar a exponer Federico Rubituso, profesor y licenciado en Historia del Arte y Maestrando en Estética y Teoría del Arte de la UNLP, y en Historia del Arte Argentino y Latinoamericano del siglo XIX y XXI de LUNSAM, profesor en Historia e Historiografía del Arte en la Facultad de Artes, UNLP, es autórico autor de libros y artículos especializados en iconología y artes visuales publicados en el ámbito nacional e internacional. Como investigador, ha realizado trabajos curatoriales y técnicos para la UNSAM, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo Nacional de Arte Decorativo, el Museo de la Plata y el Centro de Arte de la UNLP. Actualmente trabaja en la dirección del Museo Provincial de Bellas Artes, Emilia Petruti. Te cedo la palabra Federico, un gusto contar con tu presencia. Bueno, muchas gracias Andrea, muchas gracias a todas y a todos por la invitación a conversar sobre los monumentos platenses y sobre su devenir. Creo que es un punto fundamental, como decía Inca, como también se ha dicho en los anteriores encuentros, debatir sobre la actualidad de los monumentos, tanto los que están, como este, como los que vendrán, si es que seguimos haciendo en el futuro monumentos como dispositivos de memoria pública. No recuerdo ahora qué profesora me dijo, quizás varias, alguna vez, por qué todavía dejábamos al siglo XIX y ya ahora al siglo XX, elegir nuestra forma de monumentalizar. Y por qué deberíamos seguir haciéndolo, o no. Una pregunta que quizás tiene que dar para el final del encuentro, sobre todo en La Plata, que se trata de una ciudad con una tradición decimonónica tremenda. Sea como sea esto, el estado de los monumentos públicos, tanto espiritual, teórico, como material, es en parte el estado de la memoria de nuestra ciudad y de nuestras políticas. Y creo que es ahora que vamos a preguntarnos por su origen, pero también por su actualidad, cuando apremia, que es quizás el punto central de todos los encuentros que vayamos atravesando en estas charlas sobre los cinco sabios, las cinco sabias. Cambiar una iconografía, como planteó Inca, que es, al menos en la propuesta, es algo difícil, algo de hacerlo extraordinario, tanto por el gesto como por la definición de esa memoria hacia la posteridad. Para eso, como bien decían, tenemos que hablar también del monumento en sí, de la historia de ese monumento particular, de quién lo hizo en términos artísticos, y quién lo gestó en términos políticos, en términos conceptuales, en qué marco se dio la creación del monumento a los cinco sabios. Para eso, y para no irnos más del tiempo que tenemos, creo que lo fundamental sería hablar primero de Alfredo Palacios, el presidente de la universidad en ese momento, y después de Máximo Maldonado, el escultor, al que también hemos empezado a recuperar recientemente para la ciudad y para la provincia, a través de varios encuentros, conversaciones y libros que vienen en camino, al menos en la primera instancia. Voy a compartirles pantalla, cualquier cosa, creo que allí se ve, y a ver, ahí se ve, ¿verdad? Bueno, el monumento a los cinco sabios platenses, también llamado monumento a los cinco artistas y sabios platenses, y también monumento a los cinco grandes, todos los nombres que tuvo, algunos más, inició su vida pública en 1942, en el marco, lógicamente, de los festejos del 60 aniversario de la Fundación de La Plata, un 19 de noviembre, fecha clave para cualquier gesta en platense. La iniciativa se marca claramente en la gestión de Alfredo Palacios, el señor de la Igote que está por ahí, presidente de la Universidad de La Plata, desde mayo de 1941. Palacios fue un político de cuño socialista, senador también, que llegaba al cargo con la idea de recuperar, esa idea humanista original de la propuesta de la universidad que tenía Joaquín B. González en su fundación a principios del siglo XX, y alejarse un poco de la especialización de corte de escuela superior que tenían las instituciones en ese momento. Es decir, él quería volver al sueño de la universidad experimental que tenía González. El gesto del monumento a los sabios se inscribe dentro de una política de obra pública y artística que Palacios ya venía gestionando desde diferentes roles de poder al menos 10 años antes. En el 34, fíjense, mucho antes, encabeza el primer pedido de recopilación y edición al Senado Nacional de las obras completas de González, quien ya era su admirado y respetado ejemplo 10 años atrás, a quien consideraba una especie de profeta de la universidad de la formación por venir. En el 38 pedía en el Senado también que todo el Senado se ponga de pie en homenaje a Alfonsina Storni, en homenaje a Lugones y en homenaje a Horacio Quiroga que habían fallecido recientemente. En el 41, un año antes del monumento, realizaba el mismo gesto con un escultor, con Son Sabriano, destacando como una de sus obras mejores el busto de González. Fíjense cómo se inscribía siempre en la tradición de recuperar al primer presidente de la universidad. Y ese mismo año, ya como presidente de la universidad, volvía a hacer otra acción en el marco de la creación de la Casa Museo de Irurtia, uno de los grandes escultores de monumentos argentinos, y también proyectaba el monumento a artistas y sabios de la plata. Así es como le llama él, por lo menos en una primera instancia, al monumento que nos ocupa hoy, porque consideraba que estos sabios tenían que tener, en ese sentido, una memoria física, como tenían una memoria espiritual en las aulas de toda la universidad platense. Esas cosas decían. Estas iniciativas, y también la Casa de Samay Huasi, que es la Casa de González, convertida en, quizás esto ya se ha comentado, en finca para artistas, poetas y profesores, como una finca de descanso, y también un museo y una biblioteca en el marco de la memoria de González. Entonces, estas iniciativas son publicadas en un pequeño libro, que es este que está acá a la izquierda, que se llama Los Artistas y el Estado, Iniciativas del Presidente de la Universidad, Alfredo L. Palacios. Ese era el contexto, el marco, en el que aparece el monumento a los cinco sabios, por lo menos en relación a Palacios. El monumento entonces se inaugura el 19 de noviembre del 42, y Palacios abre el acto con un discurso extenso y estratégico, como todo político, conoce la tela, explica que el monumento pertenece más que al pasado, al porvenir de una ciudad universitaria, cuya juventud, dice, forjará su carácter a la luz de la llama encendida por estos sabios que alentaban la lucha por el despertar de la conciencia nacional. Tenía ese tipo de ejercicio. Palacios señala que ante el eclipse de la cultura europea, estamos también en 1942, pleno inicio de la Segunda Guerra Mundial, estas cinco cabezas esculpidas en piedra en sus pedestales indican un amanecer, anuncian un mundo nuevo, son todas palabras de él, que acontece en una ciudad nueva y sencilla, que en el pasado los convocó en su seno para enraizar estas cinco voluntades, cinco, dice, espíritus prometeicos. Los caracteriza como hombres modestos y ajenos a toda pompa, heroicos trabajadores que llegaron a la ciudad como aves ahuyentadas por la tempestad a tenerse unido en el seno de la libertad creadora, refiriéndose, por supuesto, a la obra de Korn. Habla de los sabios como expedicionarios que plantaron sus tiendas en un solar casi descampado, un arrancado desierto de las pambas. Claro, ninguno de los sabios en realidad nació en La Plata. Almafuerte nació en San Justo, Ameguino en Italia, Korn en San Vicente, Espegacini en Bairro, Italia, y Bucetich en Croacia. Pero para Palacios todos intuían el magnífico destino intelectual de la ciudad universitaria, que es, claro, la ciudad de González y empieza a ser la suya. En La Pluma de Palacios los cinco sabios eran entonces primero que todo los que los unía era que eran soñadores, expedicionarios, humanistas y reveladores de secretos universales. Todo tenía especial relación con esta idea de la Universidad de La Plata como una universidad humanista que estaba empezando a desaparecer en ese momento. Entonces, el orden para Palacios, también muy importante, era aleatorio, cuestión que implica el hemiciclo, pero en el discurso los ordenaba perfectamente. Empezaba por Espegacini, soñaba con la naturaleza, era el primero, a Meguino, buscador de los remotos orígenes, el segundo, Bucetich, defensor y hacedor de un método de justicia, el tercero, es decir, los científicos antropólogos por un lado, y finalmente los poetas, Almafuerte, imaginador de una humanidad renovada, dice, y Korn, a quien dedicaría mucho más espacio, creador de las bases filosóficas y por ese motivo emancipador de la servidumbre extranjera. Palacios sentaba de este modo su propia gestión en el hacer de los cinco sabios y en la recuperación de la rúbrica perdida del fundador de la universidad en el bosque platense. La lógica del monumento era notablemente moderna y en apariencia modesta y sencilla. Realizada en cemento en su totalidad contrastaba notablemente con el monumento a Mitre, enorme columna que se encuentra todavía cercana al monumento y que se había terminado apenas un día antes de la inauguración del hemiciclo. Es decir, el monumento a Mitre se inaugura el 18 de noviembre y el 19 el hemiciclo. La obra, y esto es muy importante, fue realizada el de Mitre por Alfredo Bigatti en bronce y es un gigantesco obelisco trunco con una serie de figuras alegóicas alrededor incluyendo a Mitre. La comparación tiene que ver porque Maldonado el autor del hemiciclo Maldonado había competido por el encargo del monumento a Mitre y perdido frente a Bigatti. Por lo que podemos observar de la maqueta de Maldonado que la vamos a ver en un segundo la maqueta del concurso de Mitre en su planteo ya aparecía la forma del hemiciclo y de los sitiales como espacio del monumento con un Mitre más neoclásico inmortalizado como pensador y no tanto como político como una toga griega. Era un monumento rarísimo pero se parecía más al hemiciclo que a la monumentalización más política más alegórica que tenía Bigatti. En ese sentido la creación del hemiciclo resulta una revancha en cierto sentido y una confirmación de sus inquietudes monumentales. Toca entonces preguntarse ahora dejando a Palacios un poco cómo llega a este monumento Maldonado. Maldonado Máximo Maldonado es una figura olvidada de la escultura argentina por diversos motivos que no vamos a llegar a explicar hoy pero ameritaría otra discusión nació en 1900 en Magdalena provincia de Buenos Aires y murió en 1980 en La Plata. Huérfano fue criado en un orfanato y hasta los 28 años trabajó en obras públicas llevando una doble vida como boxeador. Una tarde de 1928 es decir ya tenía 28 años Maldonado o al menos así lo relata Nigul uno de sus biógrafos Máximo caminaba por La Plata cuando se cruzó con una ventana con la Escuela Superior de Bellas Artes miró para adentro y encontró una clase de escultura compró yeso y algunos libros y de forma autodidacta empezó a esculpir sobre todo animales. Apenas cinco años después digamos para 1933 sus exquisitas esculturas empiezan a circular en los salones de arte de La Plata y Buenos Aires recibe premios y distinciones recibiéndo incluso el espaldarazo de Emilio Petoruti que iniciaba su gestión como director del Museo Provincial y le auguraba una carrera prometedora de la escultura o sea de ser un boxeador trabajando en obras públicas en cinco años era la promesa de la escultura animalista del país. Maldonado entró en 1938 en la historia del arte de los argentinos que escribe José León Pagano es el volumen seminal de la literatura artística y la condición de existencia para los y las artistas notables de principios del siglo XX. Su preferencia por el animalismo al que no me voy a referir acá más de una referencia pero es mucho más largo es destacada dentro y fuera del campo del arte y uno de los géneros de importancia en el arte argentino del siglo XX imaginemos un país ganadero un país gauchesco repleto de imágenes de animales en la configuración de su iconografía en el 32 Emilio Sarniguet es un gran animalista gana el salón nacional con el recero una escultura animalista que quizás recuerden estuvo en la moneda de un peso por muchos años del otro lado pero incluso sobre él se ubicaba Maldonado por su versatilidad para modelar cualquier animal convirtiéndose entonces en el primer animalista del país no el primero de orígenes sino el más importante la historia de Maldonado animalista es muy interesante pero la voy a dejar para otra ocasión para no irnos lejos de los cinco sabios junto al modelado de animales Maldonado empieza a realizar esculturas de sensibilidad religiosa y de estilo deco que culmina en el 35 con su San Francisco o fragmento para una fuente que es la de la derecha que junto a Trinidad la de la izquierda engloban entonces los avatares de su estilo en estos años pero es justamente cerca de los 40 y de sus 40 años puesto que Maldonado siempre va a cumplir con el siglo cuando el artista encara los primeros desafíos de obra pública su primer proyecto acá hay otras obras de Maldonado de animales otro día las vemos su primer proyecto es el monumento para una mujer para remedios de escalada en 1931 que no llega a erigirse nunca es el de la izquierda y presenta un tinte muño clásico que no es habitual en él pero que sí revela su gran versatilidad y en el 38 ya como famoso animalista es requerido junto a un equipo de escultores para decorar el museo de ciencias naturales Bernardino Rivadavia es decir el de Buenos Aires el de la izquierda Maldonado es reservado para las zonas interiores los tímpanos y las esculturas de bulto como esta de los monos que están acá que poseen todas las características didácticas de los cálones científicos es un animalista del arte y también de la ciencia producto de este importante trabajo en el 41 recibe una beca del diario El Argentino para viajar por el país registrando la fauna la diversidad con un objetivo preciso decorar el otro gran ámbito de las ciencias naturales del país el museo de la plata allí Maldonado ubicará 13 cabezas de piedra que seguramente las conocen que recuperan entonces la fauna de diversas regiones registradas en sus viajes rodeando a la escultura del fundador Moreno realizada por Alberto Lagos de esto hablaremos en una charla pronto en noviembre que es específicamente sobre las cabezas este encargo de las cabezas es de 1945 pero para 1941 perdida la propuesta por el monumento a Mitre que es la vimos recién perdón es importante que la vean es la de la derecha fíjense que tenía ya cierta cuestión parecida en la parte de abajo y se centraba en la cabeza en algo mucho más de pensamiento que de acción perdido eso erige de forma gratuita el monumento a los cinco sabios para la universidad en ese contexto de impulso público llegamos entonces ahora sí para la parte final al hemiciclo por parte de Maldonado que ya había recibido varios encargos de la universidad para inmortalizar algunas figuras prominentes como Sarmiento el propio Joaquín B. González en la misma línea que las figuras del hemiciclo el primero en hablar del monumento en términos estéticos fue Félix de Amador profesor y crítico de arte de la escuela superior de la universidad muy inteligente en la crítica destacó primero la horizontalidad de la propuesta y su rechazo acá hay algunas obras de Maldonado de esa época y su acá estamos y su rechazo a la verticalidad habitual de los monumentos otra vez todo un guiño al mitre de Bigatti y un señalamiento al sentimiento de comunión universitaria y de expansión humanista de Palacios también se dedicó a la base a la rosa de los vientos que hay en la base del hemiciclo o que había no sé si todavía estará Brújula dice que marcaba el rumbo de aquellas almas mesiánicas y que además supone la condición de punto astronómico del hemiciclo entonces sin jerarquía sin prominencia el monumento restituye dice Félix de Amador en la libertad del silencio la claridad de las estresas es decir es un reloj o un punto astronómico por otro lado para Amador los rostros firmes y sintéticos de gesto grave y fecundo de seño fruncido hermanan a los sabios en el pensar y en el sentir por supuesto la apuesta del hemiciclo tiene también como toda la tecnografía universitaria del momento recordemos que estamos enfrente del Partenón platense del Museo de Ciencias Naturales la jerarquía humanista de la tradición clásica los cinco sabios tiene su origen en los siete sabios la configuración de filósofos estadistas y legisladores que Platón menciona en el Protágoras y en otros lugares aludiendo al resumen del sentimiento filosófico clásico que se completa con la forma de hemiciclo también muy rara de tribuna de ágora de teatro es decir de tipología del encuentro alrededor del maestro filósofo la asociación no es aventurada ya que la tipología del monumento como el proyecto original de Maldonado Paramite es esencialmente clásica y para nada frecuente en la tradición de decimonónica argentina más habituada en realidad al monumento romano a la torre a la torre tipo monumento como la de Vivati y también a los monumentos secuestres de tipo constantiniano como el de San Martín y tantos otros justamente Atilio Milante en 1993 llama al monumento de los cinco sabios los cinco hermes ahí hay un error serían las cinco hermas enmarcándolo en la tipología de las hermas que son postas son postas o mojones antiguos para indicar cruces en los caminos direcciones guías son guías las hermas serían separadas nunca hay varias juntas en este caso para dejarnos guiar en la definitiva claridad por estos espíritus prometeicos justamente lo que decía Palacio criticando criticado el monumento en alguna época por la poca variación de los rostros se destaca en realidad un propósito en eso más allá de las sutiles de los sutiles variaciones en las barbas etcétera que son de las pocas cosas que hay en realidad lo que hace Maldonado es unir a los sabios y les entrega una suerte de fraternidad en ese parecido que es la síntesis que Amador señala particularmente el seño fruncido el seño fruncido y la característica del viejo sabio que junto a las exageradas marcas en la comisura de los ojos hacen a este clásico gesto reflexivo y consecuente de la vejez estos rasgos de cuño más clásico están perfectamente equilibrados con algunas formas de la tradición moderna que Maldonado también dominaba a saber el contraste entre la materia esculpida y la materia modelada y la simulación de que los rostros surgen de una piedra tosca y sin trabajar toda esta zona que parece no esculpida como si surgieran de una forma del pensamiento esta es una característica que ya usaba Miguel Ángel se llama non finito sin terminar y que popularizó en la escultura monumental Rodin a fines del siglo XIX y Maldonado la va a usar aquí y en otras esculturas sobre todo en algunos sarmientos para realizar para escuelas y para la universidad lo interesante de la iconografía este es el sarmiento que acá se ve muy claro el non finito entonces junto a esta condición de sitial algunas de las características del monumento engañosamente sencillo que oculta a los cinco sabios que además de la rosa de los vientos de la forma de reloj solar y monumento de jerarquizado suponía un lugar para sentarse al abrigo de los severos rostros un espacio redondo parecido a la ahora clásica toda una propuesta iconográfica lo que significaba la tradición en ese momento humanista y universal en el marco de la ciudad sin apartarnos de la figura pública no sé cómo estoy de tiempo ¿estoy bien? ¿me quedarán? ¿sí? ¿más o menos? bien me quedan en cinco minutos redondeo para no altosidar tanto sin apartarnos mucho de la figura pública de Maldonado estos bustos de los cinco sabios los va a replicar en escuelas que llevan los nombres de Almafuerte de Ameguino y de Bucetich sobre todo durante el gobierno de Mercante o sea un poco después pasado el 48 o el 49 ¿cuándo va a ser contratado como decorador junto a Francisco de Santos y otros habitas platenses para trabajar en el enorme proyecto educativo que gestionaba el gobernador allí está la escuela número 19 por ejemplo con el cóndor de Maldonado afuera y otras escuelas icónicas la Meguino también en frente del Parque Saavedra son obras de él basadas en esta iconografía a esto se le va a sumar la arma de Bolívar en el 49 a ubicarse en el Jardín de la Paz y ahora en la avenida 53 y otros monumentos y con este impulso comienza a desperdigar por toda la provincia una cantidad innumerable de obra pública que convoca animales próceres y exaltaciones de la patria la familia la tradición etc la última que encontré es un cóndor en el Museo de Dolores del que hizo varias versiones en homenaje a San Martín al paseo del bosque en la década del 60 le va a agregar los bancos con estelas de animales y muchos otros trabajos que nos derivarían un poco de nuestro tema entonces más o menos esos son los dos personajes que construyen que originan el monumento a los cinco sabios los monumentos por supuesto siempre son difíciles siempre son polémicos si no no están activados eso es interesante Peter Krieger que estudió muchos monumentos lo dice muy bien dice la violencia a la estatua de un santo o de un prócer inconscientemente confirma también la continuidad de su magia es decir siempre que si están si están vandalizados es porque están activos si no nadie ve nada entonces se pueden convertir en tumbas de bronce o en tumbas de piedra pueden descabezarse vandalizarse y alterarse y también pueden reemplazarse en otras latitudes pueden resignificarse e incluso quitarse sin embargo el punto fundamental siempre es el ejercicio de la memoria sobre los monumentos el proyecto de los cinco sabios fue un proyecto político que marcó la obra de estos hombres ilustres a los que hoy también se los critica por diversos motivos y tradiciones y aún así continúan nadie les niega las virtudes y triunfos que han tenido pero bueno yo creo que estamos justamente hoy en la misma obra política la misma obra que recupera el pasado y lo historiza y lo valora al tiempo que decide cambiarlo volverlo otra vez a imaginar desde una perspectiva de género desde una perspectiva política y justamente desde un problema actual porque somos ahora nosotros y nosotras a quienes va dirigido ese monumento somos los habitantes de esa ciudad del porvenir que decía palazos así que conforme a la lógica de monumentos sería ahora dirigir el nuestro de elegir nuestro porvenir y esa creo y esas nuevas personalidades que vienen a señalar otra vez un camino que es lo que sería tan interesante debatir a partir de eso y recordar en el mismo planteo el monumento a los cinco sagos ¡Suscríbete al canal! Gracias.